Cierre esta semana, pero con una mala noticia, francamente, una noticia hasta un poquito escandalosa. La NFL revela que están investigando a John Gruden, entrador en jefe del equipo de las Vegas Raiders. ¿Por qué? Porque en el 2011, cuando era analista de televisión para Monday Night Football, en un arranque de furia y frustración, le escribió un correo electrónico a Bruce Allen, entonces gerente en el equipo de Washington, describiendo al director ejecutivo del sindicato de jugadores de Maurice Smith, primero burlándose de su nombre con un epíteto típico racista y luego con un comentario adicional que también se podría interpretar como un epíteto racista. Así que uno y dos, en una sola frase, en ese correo electrónico. ¿Cómo llega la NFL a este punto? La NFL investiga a Washington por una serie de alegaciones en contra del equipo y de su propietario Dan Snyder y examina 650 mil correos electrónicos y se toparon con este y no podían quedarse callados. Así que han abierto una investigación. El equipo de Las Vegas acaba de emitir un parte de prensa diciendo que están totalmente desalentados y preocupados con lo que se está alegando, que se enteraron cuando un periodista los llamó para ver su reacción ante esta situación el día de ayer y que la Liga hoy proporcionó todos los detalles y están evaluando qué hacer de ahora en adelante. Solamente la Liga y el equipo en situaciones como estas tienen que tener un baile muy interesante. A veces el equipo quiere tomar la palabra y suspender o tomar acción disciplinaria directamente. A veces la Liga piensa que hay que hacerlo si el equipo no lo hace. O a veces la Liga piensa que es tan importante hacerlo que no importa lo que haga el equipo, ellos van a imponer su propio estilo y rigor disciplinario. Así que está por verse lo que va a pasar acá. Pero recordemos, firmó un contrato de 10 años, supuestamente por 100 millones de dólares en el año 2018. Está en su cuarta temporada. No ha llevado a su equipo a playoffs hasta ahora. Y le quedan 6 años a su acuerdo. Y esto es una distracción en un momento terrible, cuando el equipo empieza a levantar cabeza y a mostrar un poquito más de calidad. Gruden, por supuesto, se mostró totalmente arrepentido, con mucho remordimiento. Dice que la expresión que utilizó es una que fue una versión de algo que él decía de otras personas, pero en realidad es una explicación muy torpe. Y ahora sencillamente hay que esperar a ver qué cartas toman este asunto la NFL y el equipo de las Vegas Raiders. Y tú, ¡estás en ritmo! ¡Ay!